Toma de mi mano hoy Quiero caminar contigo Quiero conversar de tantas, tantas cosas Hablar con libertad, como dos grandes amigos No tengo nada que ocultar, tú conoces todo Aquí, a solas contigo, a solas contigo Nuestra intimidad Aquí, a solas contigo A solas contigo Me revelas los secretos Toma de mi mano hoy Quiero caminar contigo Quiero conversar de tantas, tantas cosas Hablar con libertad, como dos grandes amigos No tengo nada que ocultar, tú conoces todo Aquí, a solas contigo A solas contigo Nuestra intimidad Aquí, a solas contigo A solas contigo Me revelas los secretos En tu intimidad Yo quiero estar Aquí, a solas contigo Aquí, a solas contigo A solas contigo Nuestra intimidad Aquí, a solas contigo A solas contigo A solas contigo A solas contigo Me revelas los secretos Ah, me revelas los secretos A solas contigo Oh, oh, oh Gracias por ver el video